¿Qué hago, eh? Por favor, idiota. Ah, te bañaste. ¡Yo me dejo, idiota! Por ejemplo, el pico, el chino, ¿eh? Sí, también. Por ejemplo, vos. Esta es propia. Esta máscara es propia. Inspiración en Rey Misterio, pero esta máscara es propia. ¿Y cuál sería el nombre de esa máscara? El Shinobi Chileno. El Shinobi Chileno. ¿Ah? El Shinobi Chileno. El Shinobi... Buena Nati. Mucho oro y oscuro es un armario. Sal de ahí, sal de ahí, vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta. Ay, broma, broma, gai. Broma, broma, gai. Broma, 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 gai. Fiesta, fiesta. Broma, broma, gai. Broma, broma, gai. Broma, 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 gai. ¿Qué importa si al niño sale gai? Tú has nacido gai. Aunque fueste, hay que gritarlo. ¡Soy gai! Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Ya te dije. No te conté ninguna. Escúchame. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Que nadie te conté. Tranquilo, papá. Tranquilo. Tranquilo. ¡Sobito! ¡Oy! ¡Sobito! ¡Eso, que es guau! ¡Penemos un chuto! ¡Oye, con chito mare no le pegue al chino nada! ¡No me lo querías! ¡Gracias!